Hola, mi nombre es Valeria Díaz, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto Montt. Elegí esta carrera debido a que mis intereses se basan en los negocios y actualmente, considerando el mundo en el que nos desenvolvemos, siento que es absolutamente necesario saber y aplicar tecnologías de la información. La mayoría de las y los profesionales o saben de negocios o saben de tecnologías, pero no es común que sepan de ambas cosas. Al descubrir esta carrera me di cuenta de que me ofrecía ambas y muchas más herramientas con las que puedo desempeñarme en distintas áreas dentro de las organizaciones. De ahí que se dice que el ingeniero en Información y Control de Gestión puede hasta crear su propia empresa por todas las habilidades que se le enseña, por lo que el campo laboral es muy amplio. Debido a esto, esta carrera se encuentra entre las mejores pagadas y con mejores perspectivas laborales dentro del país. Es una carrera innovadora y vanguardista, una ingeniería 4.0 acorde a estos tiempos, por lo que estoy convencida de que sin duda elegí la mejor opción. Te invito a estudiar esta carrera en Puerto Montt, porque Ingeniería en Información y Control de Gestión se estudia en la UAC.